Hola a todos, bienvenidos a esta lección que corresponde a la introducción a Junet. Iniciaremos con algunos conceptos básicos, algunas aplicaciones y los pasos iniciales para utilizar este software que es la configuración del laboratorio y de los antibióticos. Ahora bien, el objetivo de esta clase es describir el uso y los componentes del software Junet 5.6. Es importante la versión ya que cada año la versión se actualiza correspondiente a los cambios que existen en los antibióticos y su acción sobre los microorganismos. Junet 5.6 es un software gratuito creado desde 1989 y es útil para el manejo de resultados microbiológicos en el laboratorio. Es así como este nos va a permitir tener una vigilancia global de enfermedades infecciosas y de resistencia a los antimicrobianos. Esto a través de todas las personas que utilizan el sistema en su laboratorio, el aporte de los datos que se realiza a través de cada laboratorio de forma local, permiten tener esta base de datos mundial que nos va a permitir tener esa vigilancia global de las distintas enfermedades que se presentan y las resistencias antimicrobianos que se van desarrollando conforme los años. ¿Por qué es importante aprender Junet? Bien, este tiene un plan de acción mundial sobre la resistencia ante los antimicrobianos y nos permite reforzar la evidencia de estas resistencias, mejorando la vigilancia y la investigación. Además, es una estrategia normalizada de recopilación, análisis e intercambio de datos entre laboratorios sobre las resistencias. Además, es una herramienta que nos va a permitir combinar tanto datos clínicos como epidemiológicos y de laboratorio sobre distintos patógenos que amenazan la salud de los pacientes. Bien, las metas principales de Junet como software es mejorar el uso local de los datos de laboratorio, es decir, que podamos gestionar de una mejor forma todos esos resultados que a diario se obtienen en los laboratorios en el análisis de los microorganismos. Además, su otra meta es promover la colaboración a través de intercambio de datos entre centros, ya sea hospitales o laboratorios. Las principales utilidades que tiene el análisis que Junet nos permite realizar es que facilitan la selección de los agentes antimicrobianos. Además, nos permite la identificación de brotes hospitalarios y nos permite reconocer problemas en el control de calidad de los resultados del laboratorio. Los componentes principales con los que cuenta el software son la configuración del laboratorio, el ingreso de datos y el análisis de datos. En la configuración del laboratorio vamos a agregar información como el listado de antibióticos que testeamos en nuestro laboratorio, las distintas salas que manejamos en el caso de que sea un hospital vamos a tomar las salas como cuidados intensivos, área neonatal y todo ese tipo de salas que se manejan dentro de un hospital nos va a permitir también identificar brotas más adelante, les voy a explicar cómo. El segundo componente es el ingreso de datos. Este ingreso de datos corresponde a la entrada rutinaria de resultados, es decir, los resultados diarios que nosotros vamos a estar reportando que son detectados en nuestro laboratorio. Este nos va a permitir además manejar reportes diarios, semanales y mensuales y también es posible tener reportes según las salas que nosotros creemos o según otros campos de datos que nosotros hayamos ingresado. Esto nos va a permitir ser más productivos y más efectivos en el reporte de nuestros resultados. Y por último, tenemos el análisis de datos. Este análisis de datos nos va a permitir tener ciertas herramientas como listados de aislamientos, estadísticas de resistencia, es decir, de cuántos microorganismos que nosotros aislamos en un día, en un mes, cuántos de estos fueron resistentes, cuántos no lo fueron, a qué microorganismos corresponden. También vamos a poder analizar diámetros de zona y algunos gráficos como histogramas o scattered sprouts que nos van a permitir hacer comparaciones entre datos, ya sea de microorganismos o de salas o de las resistencias que vamos observando que se presentan en nuestro laboratorio. Las aplicaciones que tiene este programa es listados y resúmenes que nos va a recopilar y tabular los aislamientos por categorías, el backtrack que facilita la detección automatizada de patógenos problemáticos, brotes y algunos problemas que podamos presentar en el control de calidad, el concertaje de resistencia e histogramas que nos va a mostrar las medidas de pruebas cuantitativas aplicados a la garantía de la calidad, la investigación de la resistencia epidemiológica. Los scattered sprouts, como les decía, que nos van a permitir una comparación directa de resultados con dos antimicrobianos diferentes en una misma cepa. Perfiles de resistencia nos va a permitir identificar subpoblaciones bacterianas y caracterizar algunos mecanismos de resistencia que podamos encontrar. Ahora bien, en este momento vamos a realizar nuestro examen corto en la plataforma. Este examen corto se habilitará con cuatro preguntas y tendrán cinco minutos para resolverlo. Bien, ya que realizamos nuestra evaluación, vamos a continuar con el siguiente tema, que va a ser poner en práctica el uso del software. Vamos primero a ingresar a nuestra página. Vamos a ingresar a la página de Hoonet Software, que como ven la dirección acá, y nos vamos a ir a la versión Hoonet 5.6 y le vamos a dar en instalación. Bien, vamos a esperar a que se descargue nuestro programa. Ya que nuestro archivo está listo, vamos a proceder con la instalación. Nos va a aparecer aquí, entonces, la licencia. Le vamos a ver que estamos de acuerdo con los términos y vamos a instalarlo. Ya que finalizó el proceso de instalación, nos va a aparecer esta pantalla, en donde simplemente le damos Next, aceptamos, Siguiente. Nos va a pedir la ubicación del archivo. Ok, le damos Siguiente, Instalar. Y finalizamos el proceso por completo. Cuando terminamos el proceso de instalación, entonces, nos va a aparecer en el escritorio el acceso directo al software. Vamos a entrar para comenzar ya con la creación de nuestro laboratorio. En esta pantalla, entonces, nos aparece aquí este laboratorio, que es el laboratorio prueba o ejemplo que nos trae, que es de la OMS. Y nos trae las opciones de acá diferentes. Nuevo laboratorio, abrir, modificar, copiar, borrar nuestro laboratorio. Vamos a crear, entonces, nuestro laboratorio desde cero. Vamos a escoger inicialmente el país en el que estamos utilizando y nuestro nombre de laboratorio. Le van a poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Le vamos a poner, entonces, laboratorio... de ejemplo. Y nos pide que coloquemos un código. En este caso, pueden ser las iniciales de nuestro laboratorio o las que nosotros deseemos. Y aquí nos va a permitir escoger entre humano o humano-animal, comida y ambiente, según corresponda a nuestro laboratorio. En este caso, vamos a escoger la opción humano, ya que vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando en un laboratorio clínico que trabaja muestras humanas nunca. Entonces, ya con eso, guardamos nuestro laboratorio, le damos en Save y tenemos listo nuestro laboratorio. Si se dan cuenta, acá arriba ya nos aparece laboratorio de ejemplo, que es en el que estamos en este momento. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es configurar el listado de antibióticos que trabajamos en nuestro centro. Para ello, vamos a ir a modificar laboratorio. Revisamos que efectivamente estemos trabajando en el laboratorio correcto, en dado caso que tengamos más de un laboratorio registrado en el software, y nos vamos a ir al listado de antibióticos. Si se dan cuenta, nos va a aparecer acá una ventana y aquí mismo nos da las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Nos dice que escojamos los antibióticos que testeamos en nuestro laboratorio y que tenemos que indicar el método y el nombre del antibiótico. Podemos imprimir y revisar nuestros puntos de corte y también es importante definir el panel antibiótico o los perfiles que tengamos. Entonces, acá nos aparece la guía según la que nosotros nos estemos basando. Para ello, nosotros, si se dan cuenta, nos van a aparecer distintas guías, pero como sabemos regularmente, nosotros utilizamos los datos de Estados Unidos. Entonces, vamos a utilizar el CLSI 2020, que es también la que van a aprender a ustedes y que van a estar manejando en su curso de antimicrobianos. Acá nos habla de los métodos. Es importante acá, entonces, que nosotros sepamos bien qué métodos estamos trabajando. Los métodos más comunes aquí en Guatemala y con los que nosotros estamos familiarizados es con el método de disco. Aunque algunos otros laboratorios pueden trabajar los otros métodos que se encuentran aquí, como la concentración mínima e inhibitoria y el ITEST. Este método puede ser escogido en cualquiera de los antibióticos. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar para esto? Pues bien, vamos a ir entonces al CLSI. Acá podemos encontrar una tabla de contenidos en donde está toda la información que nos proporciona y nos vamos a ir a la tabla 1, que son los grupos de microorganismos sugeridos. CLSI-M100, que es la que vamos a utilizar. Ahora sí nos vamos a tabla de contenidos. y aquí está el grupo de antibióticos sugeridos para testear los microorganismos. Vamos a ver. y no fastidiosos. Bien, entonces acá tenemos el grupo de enterobacterias, pseudomonas, staph, enterococos. Y así van a estar todos los microorganismos que nosotros hacemos los podemos encontrar. Entonces, bien, en la tabla, en esta simplemente es el grupo sugerido de antibióticos que nosotros podemos testear. En la tabla 2A nos va a dar ya el diámetro de zona y los puntos de corte para enterobacterias. Vamos a utilizar como ejemplo esta tabla. ¡Gracias!